Hola y bienvenidos una vez más a la cocina de Ruti. En esta ocasión te traigo estas ricas frituras de malanga al estilo cubano. Mira nomás qué ricura, quedaron bien crujientes, bien ricas. Espero que te quedes hasta el final para que veas cómo se hace. Te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho, que le des like a mis vídeos, que los compartas y pues quédate para que veas cómo es el proceso de estas ricas frituras de malanga. Para esta receta vamos a usar dos malangas un huevo, media cebolla, sal y perejil al gusto. Yo estoy usando perejil seco pero usted puede usarlo fresco. Y aceite la necesaria para freír las frituritas. Ya lavé y pelé mi malanga. Ahora el siguiente paso sería rayarlas, que así es como comúnmente se hacen en cubas rayadas. Pero yo me voy a ahorrar ese trabajo y las voy a licuar. Si usted lo prefiere puede hacerlo con el rallador pero va a tomar mucho más tiempo. Entonces ahora lo que voy a hacer es las voy a picar en pedazos pequeños para que la licuadora lo muela bien. Lo que queremos conseguir es como una pasta, una mezcla. Entonces pico esto y continuamos con el siguiente paso. Esto es un acompañante de para la comida típico de Cuba. Pues yo creo que todo cubano ha comido fritura de malanga. También están las de maíz que más adelante se las voy a estar subiendo al canal. Pero éstas en especial son súper ricas. Ok, ya piqué mi malanga. Ahora lo voy a agregar a la licuadora para licuarla. Entonces aquí junto con la malanga voy a agregar el huevo. Porque esto va a ayudar a que ayude a moler mejor la malanga, ya que es un poco dura. Y juntamente voy a agregar la media cebolla picada en pedacitos. Y molemos esto. Ya quedó. Esto es lo que estamos buscando, ¿ven? Una masa así que no esté ni aguada, ni muy espesa tampoco. Quedó perfecta. La voy a pasar a un recipiente. Ya está lista. Ahora pasamos a los siguientes pasos. Este olor me recuerda a cuando mi familia la hacía en Cuba. ¡Qué rico! Ahora le agregamos la sal, más o menos como la puntita o un poquito más de una cucharita. Si le falta, pues la prueban y luego le echan más. Y le agregamos el perejil. Y vamos a mezclar bien. En lugar de perejil se le puede echar cebollino o ajo porro, como lo conocen. Pero como yo no tenía, le he hecho perejil, que igual sirve. Van a quedar unas frituras bien sabrosas. Entonces esto yo lo voy a dejar reposar un rato y luego pasamos al siguiente paso, que sería freírlas. Ya voy a freír mis frituritas. Ya eché aceite el suficiente para poder freírlas. Voy a esperar que se caliente y ya luego empiezo a freír. Voy a probar si ya está. Eché un poquito de masa y ya empecé a hacer burbujitas. Ok, para hacer las frituritas me voy a ayudar con dos cucharas. Con una tomo la masa y con la otra me ayudo a echarla en el sartén. Y así, vamos echando. Así ya está. Cuando ya estén doraditas de un lado, con mucho cuidado las volteamos. Y cuando ya están doradas de ambos lados, las voy a retirar. Voy a retirar a un plato con papel toalla. Ya estoy terminando. Miren nomás que pinta tienen. Aquí cocinando y probando. Y así me quedaron estas ricas frituritas de malanga. Miren nomás que ricas. Bien crujientes, perfectamente cocidas. Espero que te haya gustado la receta. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Dale like a mis videos y dejar tu comentario. Será muy apreciado. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima receta. No olvides que en la descripción del video te dejo recetas ricas como esta que acabamos de preparar hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima receta. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima receta. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.